¡Suscríbete al canal! Tenemos esa encuesta para que nos respondáis y tenemos hoy a una persona para nuestra entrevista que mucha gente quizá la conoce de hace muy poquito, pero Sandra Cabeza Leviathan lleva un porrón de años en los shooters, en el stream y es una persona maravillosa que estoy encantado de dar la bienvenida aquí al programa. Sandra Cabeza Leviathan, bienvenida al Masquerol. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludado a la gente del chat. Sí, un saludito a esa gente. Bueno, yo no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que te vi jugando a Counter Strike, porque tú, por lo menos las primeras veces que yo te vi, estabas en Counter Strike. ¿No hace cuánto de eso ya? Pues llevo haciendo stream prácticamente cuatro años, ahora en abril hago cuatro años y empecé con Counter, o sea que más o menos tuvo que ser por ahí. Antes de eso yo jugaba a Delfil y demás, pero los directos los empecé en la época de Counter Strike para mí. Uy, el Battlefield, qué mítico. También te digo que regalaron el Battlefront 2, ahora que lo dices el otro día, y qué desastre, es increíble. Sí, eso me ha dicho la gente, yo lo he probado. Pero no lo, o sea, es que ni regalado, de verdad, te lo digo. Yo que, bueno, no sé cuál es tu Battlefield favorito, pero lo de los viejos Battlefields como que ha, no sé, ha desaparecido un poco del mapa, ¿no? Qué pena, una saga tan increíble desde los principios. Totalmente, o sea, yo, de hecho, mi vicio a los videojuegos fue de primeras con Battlefield 1942, era muy pequeñita. No me digas, el primero. Sí, 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 el primero, el primero. Me salió una demo de la revista Micromania y a partir de ahí fue, no paraba. Luego Battlefield 2, Battlefield 3, Battlefield 4, los Bad Company no tuve oportunidad de viciar porque me pilló en una época que no pasaba mucho tiempo en casa de mi padre, entonces en esa época no pude jugarlos. Pero mis preferidos, Battlefield 3 y Battlefield 4 con diferencia y como nostalgia, Battlefield 2 y Battlefield 42. Y sí que te doy la razón, Battlefield Heartland no me gustó nada, Battlefield 1 no me gustó nada y Battlefield 5 me gustó, pero el ordenador me iba un poco regular, no me lo tiraba bien y dije, bueno, ya para el siguiente Battlefield igual puedo jugar. Y ahora que tengo PC nuevo quería jugar y de hecho a partir de este viernes empezaré a darle eventos en la comunidad. Una oportunidad, ¿no? Por lo menos a la saga de quieras que no, pues ahí lleva mucho tiempo, aunque haya ido un poco para abajo, pero siempre es un formato de juego que la gente no lo sabrá, ¿no? Pero cuando aquel primer 1942, evidentemente no salió en 1942, somos boomers, pero no tanto, pero aquel primer Battlefield fue una revolución total con esos mapas tan grandes, yo me acuerdo la isla de Midway o Maja, no sé qué, o sea, era un juegazo, podías coger tanques y aviones y tirárselos a la gente en la cabeza. O sea, parece mentira que hablemos hoy de esto, pero es que por entonces estábamos acostumbrados a juegos así chiquititos, Sandra, con como el CS, cosas así, y el Battlefield era una dimensión brutal. ¿Por qué EA no coge y hace un buen Battlefield, hombre, ya de una vez como los antiguos? Yo creo que eso pensamos todos y precisamente esta mañana he visto que el estudio de DICE ha hecho bastantes fichajes y a ver si en Battlefield 6 nos traen algo, yo qué sé, algo que mole. Algo que sea decente. Bueno, ya sabemos que las primeras semanas va a ser terrible porque el Battlefield siempre se ha podido jugar seis meses después de que salga, pero bueno, que por lo menos pinte bien. Bueno, tú, Sandra, empezaste con CSGO, evidentemente, es cuando te empezamos a conocer. Supongo que poco a poco uno va evolucionando, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transformación? Porque tú también has vivido esa transformación que llevamos hablando aquí unas cuantas semanas de gente que pasa del CSGO al Valorant por diferentes razones, ¿vale? Hay gente que le gusta más, hay gente que lo hace porque tiene más audiencia, le funciona mejor, hay gente que le divierte más porque, por lo que sea, las mecánicas son más sencillas o cualquier otra historia. ¿Cuál ha sido el proceso que te ha llevado a ti a decir CSGO me gusta, pero ahora es Valorant el protagonista de mi contenido? Bueno, y es que Counter me lo dejé antes de que saliera Valorant, entre comillas, dejar. Entonces, no he vivido la transición como tal de decir, oh, me paso del Counter al Valorant. No, para nada. Sí que entiendo que la gente se esté pasando ahora porque es que creo que hemos tenido muchos años de Counter y hasta que no ha salido Valorant, yo personalmente, es que he notado una diferencia brutal en cuanto a las actualizaciones de Counter. O sea, fue salir Valorant y de repente meter Counter actualizaciones en la feed, actualizaciones de no sé qué. Y yo me alegro, pero para mí fue mucho tiempo de estar el juego un poco muerto. O sea, de ver que no mejoraban algunas cosas, de ver que el juego estaba lleno de chetos, de ver que la gente era súper tóxica, que bueno, eso Valorant no se salva. Pero bueno, a ver si poco a poco también le van poniendo solución a eso, que ahora, según leí, iban a prohibir que la gente que estuviera baneada jugara Ranked, lo cual me parece, vamos, un auténtico gozo. O sea, totalmente. Hombre, sería, es un buen comienzo, ¿no? Desde luego, que la gente que esté marcada. Yo siempre me ha gustado mucho el sistema este que implantó Xbox en su momento, de un poco blacklistear, meter en la lista negra a la gente que recursivamente se les reporta o cualquier otra cosa. Y que jueguen entre ellos y no pasa nada, si no tienes por qué dejar de jugar, pero que haya un mundo en el que estéis vosotros viendo todo arder y otro mundo en el que estemos pues con los ponies y los rainbows, ¿no? Gente normal. Sí, la coiris literal, la nube. ¿Verdad? No sé por qué no implantan eso en todos los juegos, tan complicado debe de ser. No tenía ni idea de que Xbox tenía ese sistema, ¿eh? O sea, me acabas de dejar, vamos, me estoy poniendo mejor a Xbox, ¿sabes? Si no me equivoco, desde la Xbox One que plantearon este sistema. Y un poco me ha llamado la atención también, y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lara, el hecho de que Counter-Strike ha ido como, ha estado un poco en la siesta unos años, yo creo que entre 2019-2020, donde, bueno, pues metieron aquel modo survival, Battle Royale, mejor dicho, que no funcionó para nada. Hicieron algunos cambios y tal, pero sí que es verdad como que CSGO estaba abandonado y se han puesto las pilas cuando ha visto que la gente se iba al Valoral. Sí, sí, tal cual, ha pasado eso, tal cual. Sandra, por cierto, qué guay tenerte aquí, enhorabuena por el fichajazo, que creo que te lo mereces un montón. Para mí fue un noticio, ¿eh? Me puse súper contenta. Pero sí, efectivamente, al final, creo que también el hecho de que el juego haya estado tantos años tan mal y todos estos problemas que Sandra también ha comentado ha hecho que muchos jugadores hayan ido abandonando poco a poco. A mí me ha pasado igual. Yo llego a un punto, bueno, aparte de que soy muy mala y cada vez juego a menos, porque cada vez soporto menos la frustración de ser tan mala, pues al final lo fui dejando por eso, por la cantidad de problemas que había y el absoluto desapego que tenía Valve hacia el juego, ¿no? Entonces, al final, cuando sale Valorant, que es verdad que todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero por lo menos ves que está ahí Riot detrás, pues intentando que el producto esté cada vez mejor y preocupándose porque las cosas vayan adelante, pues es que me parece lógico que al final haya muchos jugadores que vayan dejando Counter de lado y, sobre todo, las nuevas generaciones. O sea, tú fíjate, los chavales y las chavalas que empiecen a jugar ahora y que se metan a competir a shooters, ¿qué van a elegir? ¿Counter o Valorant? Si antes no podías elegir, pues bueno, te metías a Counter, que era donde estaba la comunidad mayor y que era un esport muy fuerte. Y, a ver, lo sigue siendo, ¿vale? Sigue siendo un esport muy fuerte, pero es verdad que en España pues ya no tiene tanto peso a nivel competitivo, pero yo creo que cada vez va a pasar más porque cualquier persona que quiera empezar a competir, a nada que pruebe Counter y que pruebe Valorant y vea cómo está el panorama, es que, no sé, no hay color. Y me da mucha pena, ¿eh? Porque, jolín, es que el Counter es algo histórico y es, no sé, como si un museo se empieza a derrumbar a trocitos y nadie hace nada, ¿sabes? Pero yo qué sé, que bueno, que las cosas son así. Tenemos que convivir con Valve, es lo que nos ha tocado. A ver, a mí lo que comentas me da muchísima pena. O sea, yo la escena competitiva de Counter Strike me encantaba, pero ya no la escena, sino el hecho de ir a un evento y ver un partido de Counter, yo personalmente lo he disfrutado como nada. Y ojalá y Valorant me transmita lo mismo a la hora de verlo en un evento presencial, porque, claro, de momento, pues, está la cosa fea. Me encantaría. Sí, no sé. Pero eso, y por ejemplo, ahora una de las noticias que salió hace poco es que Valorant está implementando el sexto jugador en algunos equipos y Counter está quitando la figura del entrenador, ¿sabes? Que es como pasos hacia atrás. Que sí, han tenido problemas, lo entiendo. Pero solucionarlo de otra manera. Eso, ¿sabes por qué? Porque todavía no saben cómo arreglar el bug del espectador. Y han dicho, vamos a quitarlo directamente. Es ridículo, es como, me duele el dedo, espera que te amputo la mano, ¿sabes? Que te va a dejar el dedo. ¿Cómo te lo pongo otra vez a ver si funciona? Es bastante brutal. La realidad, Sandra, es que seas bueno o no, jugadores buenos y malos, muchos han pasado al Valorant y lo que dicen los datos fríos es que el mismo jugador a las mismas horas, haciendo exactamente lo mismo en CSGO y en Valorant, en Valorant tenía el triple de audiencia. Y ya no es cuestión del lanzamiento del juego, que ya ha pasado casi un año. Ya es cuestión de que el público recibe mejor ese juego, ¿no? Yo lo veo en un juego en general que es mucho más dinámico que Counter, tema de habilidades, colores, aunque sea. O sea, yo veo Counter y aunque lo disfrutara mucho, es que después de tanto tiempo se me hacía, no aburrido, pero yo qué sé, me costaba verlo. Pero ahora yo creo que sí tiene que ver el tema del lanzamiento, lógicamente, y el tema de que sea la novedad. Y sobre todo lo que te comento del tema de que sea un juego más dinámico, más espontáneo, no sé. Yo lo veo así. Sí, hay más cosas nuevas todo el rato. De hecho, estábamos viendo el vídeo de las novedades que han presentado hace poco. Según tu juicio, ¿qué tal está Valorant a día de hoy? Tú como jugadora habitual, ¿cómo está el estado del juego en cuanto a balance, nuevo contenido que se está sacando? ¿Notas que se le está poniendo cariño al juego y que realmente este es un plan a largo plazo de Riot? Espero que sea un plan a largo plazo porque disfruto muchísimo del juego. Y en cuanto al tiempo en el que nos están metiendo el contenido y tal, yo personalmente estoy contenta. Yo que me meta en contenido, yo qué sé, cada dos o tres meses, vamos, me doy por súper contenta porque yo recuerdo que Battlefield, por ejemplo, Battlefield V, salió con ocho mapas y no volvimos a tener mapas, yo no sé hasta cuándo. Nunca. Porque yo recuerdo que antes de que saliera el juego de manera oficial, porque yo tuve Access una semana antes por el Origin Access no sé cuánto, yo recuerdo que antes de que pasara una semana llevaba cien horas. O sea, yo en esa primera semana ya estaba harta de los ocho mapas. Literal que estaba súper harta. ¿Qué pasa? Que el tiempo que pasó hasta que sacaron contenido, pues se me hizo muy largo. ¿Qué pasa? Que Valorant, pues ya sé que dentro de tres meses hay no sé qué, que nueva gente, que nuevo mapa. Entonces yo personalmente estoy contenta. Creo que lo están haciendo poquito a poquito, pero contenta hoy. Ah, el juego sale hace menos, bueno, hace un año justo. Te hace a ti la vida más fácil eso, ¿no? También de cara a ofrecerle cositas a tu gente. Sí, yo pienso siempre poder presentar, oye, mira, el personaje nuevo o no sé qué. Que a mí personalmente se me ha hecho súper complejo y he dicho, bueno, que lo juegue otro. Ya, sí, no es fácil, no es fácil. Es que pasa un poco con eso que... Yo pienso que eso... Salen, sí. Yo pienso que eso es una cosa que la gente que está en otros juegos, por ejemplo, que no crea contenido, la gente que está en el LoL lo veo como algo normal, pero los que estamos en otros juegos es algo muy importante que tiene el LoL que no tiene el resto, que es saber que tu juego va a seguir ahí el año que viene. Y eso es algo que muchos videojuegos no tienen ese lujo. O sea, hay un montón de juegos que dices, no puedo planear nada a un año o dos años vista porque no sé si el año que viene el juego va a morir, si lo va a abandonar la desarrolladora, si va a sacar la segunda parte, si van a abandonarlo a irse a otro producto. Y con Riot, por lo menos, tienes la garantía que te dicen, vale, este juego está aquí y va a estar aquí muchos años y aquí tienes todo lo que va a ir saliendo. Y eso ayuda mucho también porque en los juegos de pelea, por ejemplo, eso lo sufrimos un montón. O sea, tú tienes un jugador y estás constantemente pensando, el año que viene van a seguir, el año que viene van a seguir y tienes ese miedo siempre. Y eso con muchos juegos no pasa. Ya, es un poco el efecto Call of Duty, que dices, bueno, al final de este año no sé a qué voy a estar jugando. Me lo van a cambiar entero de arriba a abajo. Un poco esa es la ventaja. Y hablábamos, Lara, también de la parte competitiva de Valorant, que también Valorant se está esforzando mucho. Aunque incluso sin la posibilidad de hacer eventos presenciales, a pesar de que a principios de año cuando sacaron el juego dijeron que querían hacer algo presencial, también han dicho que la competición principal de este año podría tener una final presencial. Lara, por lo menos también Riot se lo está trabajando mucho aquí la parte competitiva de su juego. Sí, se lo están currando. Y es un poco lo que veníamos comentando. Al final, si tú actualizas el juego, escuchas a la comunidad y lo mantienes vivo, quieras que no, siempre tienes un motivo para engancharte a la competición y para verlo y para jugarlo. Porque, por ejemplo, ayer cuando estaba jugando G2 contra Liquid, pues por ejemplo a Sky no la habíamos visto mucho en competitivo. Sí que, bueno, el personaje ya lleva un tiempo, ¿no? Pero es verdad que no estaba muy en el meta y los equipos no la estaban utilizando mucho. Y ves que hacen algunas cosas que te flipan, ¿no? Y entonces ya te enganchas a ver la competición y eso mola. Pero precisamente porque meten mapas nuevos, meten personajes nuevos. Al final, si no actualizas el juego, es lo que dice Sandra. Que no que te aburras, pero que ya se te vuelve mucho más monótono. Y yo creo que Valorant y Riot lo están haciendo muy bien. Y creo que es muy difícil sacar adelante un título así en plena pandemia cuando no tienes contacto directo con los jugadores, cuando no tienes eventos, cuando no puedes hacer showmatch. Entonces, claro, están basando toda su estrategia en crear contenido, en hacer vídeos súper chulos, en montarse ahí unas cinemáticas, en cuidar a la comunidad. Yo qué sé, por ejemplo, yo disfruté muchísimo los torneos también de influencers como la Spack Nation. Están haciendo muchas cositas que están manteniendo al juego vivo y están manteniendo la atención en un momento en el que es tan difícil mantenerla. Porque quieras que no, estamos todos metidos en casa, todos jugando de todo. O sea, todos los juegos están teniendo picos de jugadores que flipas, incluso counter. Entonces, creo que tiene muchísimo mérito todo lo que se lo están currando. Y si podemos tener un evento presencial, pues ya ni te cuento. Pero el circuito competitivo tiene súper, súper buena pinta y yo tengo muchísimas ganas de verlo. Y yo, Sandra, yo te quería preguntar, que ahora me acabo de acordar de lo de la Spack Nation. ¿Tú no te ves compitiendo así de vez en cuando? Porque ahí estuviste dando el callo bien. Tía, me encantaría. Pero ni tengo nivel. Y para tenerlo tendría que echarle muchas horas. Las cuales, a ver, tener tiempo tengo. El problema es que creo que cuando te dedicas a un juego de manera competitiva no es que pierda la gracia, sino que es totalmente diferente. Porque yo recuerdo haber intentado clasificarme en algún torneo de Counter Strike con un equipo femenino hace tres años o así. O sea, para la West, básicamente. La que se hizo en China. Y cuando lo que tienes que hacer es estar viendo dónde tiras la flash, estar viendo dónde tiras la granada, dónde tiras el humo, estar cogiendo un pixel, estar jugando tácticas y demás, a mí personalmente el juego perdía la diversión. Cuando pasa a ser, pues eso. Al fin y al cabo es como, o sea, no estudiar. Sí, sí, es estudiar. Es estudiar. Es estudiarte el juego. Es estudiar. Sí, sí, sí. Claro, entonces ya dije, guau, digo, la gente que es profesional, digo, a mí me estallaría la cabeza si tuviera que hacer esto todo el día. O sea, no disfruté de las partidas. Es que no eran ni partidas. Era meternos en un servidor juntas, hacer cosas, ver cosas, a que nos enseñaran cosas. Y a mí personalmente eso no me disgustó, pero tampoco para invertir ocho horas diarias en ello. ¿Cómo ves tú en general este mercado tan curioso de los Battle Royale? Porque PUBG sigue estando vivo a su manera, siendo un poquito el más hardcore en PC. Y luego en móvil, que está petándolo un montonazo, que me sigue pareciendo ortopédico. Yo creo que la gente que jugamos en PC, jugar en el móvil, nuestro cerebro no lo gestiona bien, porque a mí me da dolor de cabeza. Pero luego hemos tenido Fortnite, que ha sido un poco el que más lo ha petado, barbaridad, saliendo en los Avengers. Luego tuvimos Apex que decía que iba a matar completamente a todo lo anterior. Luego el propio se murió. Se hizo la morisión a sí mismo, un poco el Apex. Luego llegó Warzone y también revolucionó un poquito toda la parte de Call of Duty, que estaba muy centrada en las arenas multiplayer pequeñitas, con esos 10 contra 10, la gente sacándose la MOAB y todo ese tema. Y al final parece como que todo el mundo. Los Battle Royale han venido para quedarse, ¿son una moda pasajera o la cosa se está empezando a quemar un poco pronto? A mí me parece un poco que hay demasiado ruido, a veces demasiado, esto se va a morir, esto va a crecer, esto no sé cuántos. Y es un continuo de novedades, no sé qué, como que están ahí todos luchando súper fuerte para ser el mejor. Yo la verdad que cuando empezó la moda de los Battle Royale, llegó un momento en que pensé, por favor, que paren de sacarse Battle Royale porque me estoy agobiando, ¿sabes? Digo, no quiero que hará el único contenido que... Claro, si me gustan los shooters y nada más que me sacan Battle Royale, fue como, por favor, que alguien pare esto. Yo PUBG empecé a jugarlo cuando estaba en el Early Access, como todo el mundo, y fue un juego que me molaba mucho, 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 pero de repente empezaron a hacerle muchos cambios que dejaron de gustarme. Dejaron de gustarme, de un día para otro pasé de considerarme relativamente buena y hacerme buenas partidas a no matar a nadie y dije, hostia, tío, qué liada. Y no sé, empezaron a hacer muchos cambios que no me gustaron en cuanto a armas y demás. Y ya dejé de jugarlo, al tiempo salió Apex y me vicié al Apex por completo. Y en cuanto al mercado y tal... A ver, yo es que del mercado de Fortnite no tengo ni idea, ojo. Yo es un juego que... Ya veo que Fortnite no lo has tocado mucho, ¿no? Has tenido la suerte de no estar en uno de esos grupos donde todo el mundo juega al Fortnite y tienes que jugar al Fortnite sí o sí, ¿no? No me llamó nada la atención cuando salió. Lo vi un juego con demasiado color. Y, ojo, tengo que decir que a mí siempre me han gustado los shooters tradicionales, entre comillas, en el sentido de guerra tradicional. Que a mí nunca me han gustado ni las magias, ni las habilidades, ni cosas de esas. Yo pensaba, digo, va, Battlefield 2142, para mí ya era como, buf, muy falso. Y ahora, de repente, salió Apex y fue como, vaya, me gustan los juegos con habilidades. Y luego salió Valorant y fue como, bueno, ya me tengo que callar por completo porque totalmente distinto a lo que yo opinaba hace unos años, vaya. Y volviendo al tema de los Battle Royale, hubo un Battle Royale que se quedó súper, 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 súper fatal y que podría haber sido brutal y fue el de Battlefield. O sea, Battlefield... Adiós, gatito. Battlefield 2 o... Salió el Battle Royale de... Se llamaba Firestorm. Y el mapa era... Que, sinceramente, el mapa le da mil vueltas a cualquier mapa de cualquier Battle Royale que yo haya probado. ¿Qué pasa? Que el juego salió con muchísimos bugs y fue como... Qué raro, Battlefield un bug. Claro, salió fatal y ya pues... Esa fue muerta anunciada, ¿sabes? Salió directamente muerto. Lo cual es una pena porque, a mi gusto, ya os digo que... Si hay alguien en el chat que no lo haya probado, que imagino que será la gran mayoría, no está mal. Pero, pues eso. Y qué más, qué más, qué más, qué más... No sé, no sé, no sé, no sé. Y Warzone también. Salió antes de Warzone el otro Battle Royale de Call of Duty, que yo lo probé y dije, dios, menuda basura. Y luego salió Warzone... A mí me gustó mucho al principio, el del COD. ¿El primero? Sí, me daba bastante buen rollo. Me molaba, pero lo jugué un mes y lo dejé. O sea, que tampoco igual me molaría tanto. A mí me pareció eso. Y sí que luego salió Warzone y me sorprendió porque cuando lo anunciaron fue como, guas, digo, yo no sé si esto me va a molar. Y... Tía del gato. Y yo no sé si esto me va a molar porque basándome en el primer Battle Royale de God, dije, guau, digo, esto... Yo qué sé, si el otro no me gustó, esto no me va a gustar. Y luego salió y dije, dios, qué juegazo. Ay, se nos ha caído Sandra, creo. Ha sido el gato. Ha sido el gato. Quiere que paremos ya. Sabe que es la hora de parar. Es la hora de irse al valor. No hables más del Warzone. Creo que es eso. Oye, nuestra encuesta, nuestra gente que ve aquí el más que LOL son true gamers. Fortnite, el menos votado, con un 17%. El más votado es Apex, con un 31%. Con lo cual, bueno, Apex que está reteniendo mucho, ya lo decíamos, esa audiencia, ese interés, sobre todo después de los anuncios sobre la nueva temporada. Y, bueno, al final, pues habrá que volvérselo a instalar y probarlo. Mucha gente también va votando por Warzone y PUBG. La encuesta está bastante igualada, pero lo dicho, se la lleva Apex Legends. Así que, oye, buen año para Apex, a lo mejor, para volver a crear contenido. Buen año, supongo, también para Valorant. Y nos tenemos que despedir aquí. Sandra, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Bienvenida a la familia, por otro lado. Y mucha suerte en este año que empieza y donde yo creo que va a haber mucho Valorant, sobre todo, y luego ya veremos qué tal el resto. Pues muchísimas gracias, chicos, por este ratito con vosotros. Que vaya la tarde de maravilla. Y un abrazo a todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Sandra. Cuídate mucho. Bueno, pues lo dicho. Es curioso lo del Apex. Curioso lo del Apex. Yo creo que está triunfando porque no han hecho eSports casi prácticamente y es lo que les está funcionando. Porque todos los demás lo han medio probado y les ha funcionado regular. Pero bueno, lo dicho, ha sido un placer tener a Sandra por aquí, poder hablar de todo esto con ella. Y quien me ha preguntado antes del programa sobre Apex, es uno de los invitados a la próxima mesa redonda que vamos a tener aquí a la gente del Buenos Días de eSport Maníacos, de ese programa mañanero, ese primero de todo Buenos Días. Y me ha dicho, oye, me interesa ver qué decís del Apex porque yo también estoy viciado. Así que igual lo comentamos también en nuestra mesa redonda y que la tenemos a continuación. Así que vamos para allá directamente. Gracias. 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 Gracias.